El cármico de Yabú de los prestadores de servicios en Colombia. Se acerca una nueva contienda electoral en Colombia. En octubre de 2023, se llevarán a cabo elecciones para elegir a nuevos gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles que integrarán las juntas administradoras locales, JAL. Quienes actualmente se encuentran vinculados a alguna entidad pública a lo largo y ancho del territorio nacional se enfrentan a un cármico de Yabú que los pone contra la pared, sumiéndolos en la incertidumbre creciente de no saber si lograrán acumular los votos que su padrino político, concejal, diputado, funcionario de libre nombramiento y remoción, alcalde, gobernador, etc., les exige para garantizar su continuidad en el puesto que ocupan. Ocupar un puesto como prestador de servicios apadrinado implica, de antemano, acompañar todas las actividades que este político organiza estratégicamente en las comunas de las ciudades con el enconado propósito de conservar el caudal electoral ya conquistado. Además, ensalzando más potenciales electores a los cuales seducen con paseos recreativos para adultos mayores, verbenas populares con lechona y tamal a bordo, agua de panela y pan para habitantes de calle, parques recreacionales para niños con entrega de regalos y golosinas, comprados estos con el dinero de los mismos contratistas. Desde el estallido social, se hace cada vez más evidente un consecuente escepticismo entre los hoy potenciales electores, consecuencia de la desmedida corrupción en la que se han visto inmersos los otrora triunfantes, mesías salvadores, de la pasada contienda electoral. Quienes prometieron la tierra, el cielo y el más allá, se untaron de pueblo, se autovictimizaron para generar conmiseración mediática y nos vendieron un rosario de promesas esperanzadoras que, a la larga, terminaron evaporándose en el aire. Planes de gobierno convertidos en letra muerta, propio de los engañabobos politiqueros al servicio de las castas corruptas que, desde hace décadas y de manera heredada, vienen desangrando el erario público sin el menor atisbo de vergüenza y con el más horondo cinismo. Con el anuncio presidencial de poner fin gradualmente a los contratos por prestación de servicios y habilitar las plantas de empleos temporales, se ha generado más o sobra entre los actuales prestadores de servicios, pues temen que, bajo esta nueva modalidad, una gran mayoría de ellos quede cesante. Ahora, los prestadores de servicios están a merced de las convenientes determinaciones que tome su padrino político. Saben que estos politiqueros no dan puntada sin dedal y que, para poder estar dentro de su cuota institucional destinada a ocupar los nuevos cargos temporales, tendrán que doblar o triplicar el número de votos que deben aportar este venidero mes de octubre, una tarea en verdad titánica y desmoralizante frente a este panorama de generalizada apatía electoral dentro de la ciudadanía colombiana. No todo es oscuro para los prestadores de servicios, se pueden librar de ese cármico déjà vu, sujetos a mantener atornillados a cargos de elección popular, a esos politiqueros abusivos, apostándole a la meritocracia. Son varios los concursos de méritos que se abren a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil cada año, a los cuales puede postularse cualquier ciudadano, y optar por una de las miles de vacantes en las entidades públicas colombianas. Es hora de que los llamados ciudadanos de a pie, sigan tomando conciencia, y entiendan que no se pueden seguir dejando, chantajear y timar, por los politiqueros mañosos de turno, que mediante falsas promesas y dádivas efímeras, van por su voto, su conciencia y dignidad, como buitres carroñeros que solo buscan salvaguardar sus intereses, y perpetuarse hereditariamente, mamando de la teta del Estado. ¡Gracias!